Bueno, sabéis que nos podéis hacer preguntas por Facebook, si queréis, y también a nuestro mail de información. Pues bien, mira, José de Badajoz, estaba justo aquí mirándome, me pregunta que por qué cambiar a Naturalis tiene un conejito de dos años. Pues bien, José, es sencillo, o sea, Naturalis es lo último de lo último en alimentación de mascotas de herbívoros. Te pongo un ejemplo, o sea, ¿por qué te comprarías un coche nuevo? ¿Por qué decides comprarte un coche nuevo, aparte porque el tuyo, este viejo? Pues bien, sabes que los coches nuevos incluyen la nueva tecnología de mejores consumos, mejores eficiencias energéticas. Pues bueno, Naturalis es un poco lo mismo aplicado a la alimentación. Mejores plantas que conocemos con beneficios, el mejor equilibrio que tenemos entre todos los compuestos de la dieta. Tenemos también que son plantas con efectos beneficiosos a nivel de renal, intestino, de sistema inmune. Y bueno, básicamente por esto. Jordi de Lleida. ¿Por qué insisto tanto en el consumo de fibra y por qué es tan importante? Bueno, la fibra es el gran kit de la cuestión. Veréis, en persona la fibra realmente, un exceso de fibra, podría producir incluso diarrea. La fibra está especialmente recomendada para personas estreñidas. Pero en los herbívoros es completamente diferente. La fibra, cuanta más fibra, esto nos va a facilitar y nos va a mejorar el tránsito intestinal. Va a hacer que las heces sean más compactas, sobre todo los primeros días de que el animal llega a casa. Y es muy importante porque colabora con el desgaste dental. La fibra fundamentalmente está incluida dentro de los senos, en todos los tipos de diferentes de enos que nos podemos encontrar. Y pues bueno, nos va a hacer que los dientes se desgasten tanto en lagomorfos como en los distintos tipos de roedores que ya conocéis. Mira, Eva me escribe de California que ¿por qué la recomiendo Naturalis? Mejor que piensos que sean 100% extrusionados. Volvemos a lo de siempre. La extrusión para carnívoros o incluso para el hombre va bastante bien porque facilita la digestión. Digamos que hace un pretratamiento térmico antes de que nos comamos el alimento, por tanto lo digerimos mejor. Pero eso en herbívoros, para los conejos o para los roedores, no va bien. Ellos tienen el sistema digestivo adaptado para poder digerir y tener que tener mucho tiempo el alimento dentro para sacar todos los nutrientes. De tal manera que si nosotros lo predigerimos, le hacemos un pretratamiento que va a hacer que se digiera mucho más fácil dentro, las condiciones de pH de su intestino van a cambiar, lo va a digerir muy fácil y digamos que van a empezar a crecer bacterias que no deberían de estar en ese momento en ese sitio y consecuentemente lo que vamos a tener es una diarrea. Por tanto, nada de extrusión para los animales que son herbívoros o nada por lo menos 100% extrusionado. Puede tener algo de extrusión, pero nunca el 100% extrusionado del cereal para el alimento de un herbívoro. De México tenemos a Michelle, que ¿por qué aseguramos que les gusta tanto esta dieta? Bueno, dos razones básicamente para responder esto. Realmente os invito a abrir recientemente una bolsa de snacks y olerla. Vais a poder oler realmente las verduras que incluyen dentro. En el proceso tecnológico de desecado hemos desarrollado una técnica que mejora en un 30% otras técnicas que ya conservan bastante el aroma, ¿vale? Porque realmente ellos se lo llegan a comer por el buen aroma y porque el desecado deja a los vegetales no 100% secos, sino con cierta hidratación para que sean muy palatables también. Eso por un lado. Y por segundo lado tenemos el own choice. Own choice significa que los animales han podido seleccionar distintas materias primas con las que nosotros hemos visto que son las que se comen mejor, ¿vale? Entonces, si juntamos que tenemos un proceso de desecado que mantiene las propiedades y materias primas que son las que los conejos han elegido, tenemos un producto que les encanta. Raquel de Madrid me pregunta que si además de Naturalis es necesario que los animales sigan comiendo heno. Raquel, sí, sí. Hay que seguir suplementando con heno la dieta. Siempre cuanto más heno, cuanto más fibra, mejor. Aunque realmente Naturalis ya tiene alrededor de un 25-30% de heno, si le ponemos más heno, incluso mejor porque aumentamos la variabilidad, aumentamos la presencia de distintas plantas secas en la dieta. Por tanto, sí. Joan de Mollerusa me pregunta cómo cambiar el alimento anterior a Naturalis de su cobaya. Joan, nunca bruscamente, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos en el alimento. Siempre, poco a poco, cogeremos un 25% de Naturalis en primer lugar con un 75% de la antigua comida. Mezclaremos y poco a poco iremos aumentando la cantidad de Naturalis y reduciendo la cantidad del antiguo alimento, aproximadamente en un proceso que dure entre 7 y 10 días. Carmen de Sevilla que me pregunta, ¿hay diferentes colores y por qué cambia de una bolsa a otra? Se ve que ha comprado ya varias veces y nota diferentes colores dentro de la misma bolsa o del mismo tipo de alimento. Es muy lógico, es un alimento que es natural y como natural que es, cuando se cosechan los senos, dependiendo de la época del año, abundan más unas plantas u otras, incluso también el grado de madurez de la planta hace que esté más verde o más amarillenta. Por tanto, no os preocupéis, es completamente normal que dentro de la misma referencia y dependiendo de la época del año, dependiendo del lote del envasado, pues hayan unos colores u otro. Totalmente normal, no os tenéis que preocupar para nada. Ramón de Teruel me pregunta que si es un alimento grain free. Este término lo ha sacado realmente porque está muy de moda en alimentación de perros y gatos el decir grain free. Es simplemente, viene a decirnos que no tiene grano, que no tiene semillas. Pero no debemos confundirnos, o sea, realmente para los herbívoros, concretamente para los hámster o para las cobayas o chinchillas, el grano no es sólo bueno, sino que también llega a ser necesario. Por tanto, no es un alimento grain free, porque los animales, estos tipos de animales, los herbívoros, necesitan este grano, necesitan esta semilla, pero además esa proporción que lleva es natural. O sea, es tal y como lo encontrarían los animales en su medio. No está tratado, es decir, no tiene tratamiento de extrusión previo. David de Comares me pregunta que por qué existe un pienso de baby para conejos y un pienso de adulto para conejos y no para el resto de los animales. Básicamente podemos reducirlo a que los conejos tienen un crecimiento lento. Entre los seis meses y el año tendrían que comer una alimentación específica para su crecimiento y sin embargo, cobayas, enroedores, chinchillas, otros animales más pequeños, tienen un crecimiento muy rápido y por tanto el alimento del bebé es muy parecido al alimento del adulto. En muy poco tiempo un bebé come lo mismo que un adulto. Los animales que más tiempo tardan en crecer necesitan una alimentación adecuada a cada etapa y los animales que crecen en tres o cuatro meses ya están del tamaño prácticamente como de un adulto, les podemos alimentar con el mismo pienso, tanto a los bebés como a los adultos. Paco de Valencia, bueno, me dice más bien, tiene un conejo baby que está con Naturalis y le quiere cambiar al, bueno, adulto, ya tiene nueve meses. Perfecto, Paco. ¿Qué necesitamos entonces? Si estás dentro de Naturalis, toma pienso de bebé de Naturalis y le vas a cambiar a adulto, entonces no necesitas hacer un cambio progresivo, ¿vale? Siempre que sea dentro de la misma gama no te preocupes, se puede hacer el cambio repentino. Ahora bien, para todos nuestros oyentes que realmente quieran cambiar de otra gama a Naturalis, como hemos dicho antes, siempre 25% de lo nuevo mezclamos con un 75% del pienso antiguo y durante 10 días vamos progresivamente aumentando la proporción de la gama nueva de Naturalis y disminuyendo la del pienso antiguo. ¡Gracias!